Llega ahora la Escuela para Familia, que nos vamos preparando para disfrutar de ese espacio. Antes de arrancar con el espacio, quiero invitarlos a los que están aquí en la ciudad de Córdoba, porque lo estoy buscando aquí en mi celular porque lo tenía anotado y se me borró, pero ya lo tengo acá, invitarlos a una conferencia que va a estar dando, nos envían esta invitación, el Padre Luis Zazano, ¿saben dónde? En el Santuario Madre Tránsito, allí en el Nunca Bien Ponderado Barrio San Vicente, allí este viernes a las 19 horas, viernes próximo, viernes 12 de abril, 19 horas, va a estar allí el Padre Luis Zazano en el Santuario Madre Tránsito, con un tema interesantísimo, identidad, autenticidad y autoestima. Identidad, autenticidad y autoestima, el Padre Luis Zazano, este viernes 12 de abril, a las 19 horas, en el Santuario Madre Tránsito, Cabanillas, allí en el barrio de San Vicente. Bien, muchísimas gracias. Hemos estado desde tempranito hablando de los abuelos, cuántas emociones, recuerdos, vivencias, nos han compartido, porque hoy estamos con la Escuela para Familias, donde hemos venido tratando distintos aspectos, roles, funciones dentro de la familia, desde la familia misma hasta el ser padre, ser madre, ser hijo, hermano, hijo único, hermano mayor, hermano menor y hoy el rol de los abuelos. Abuelos, abuelos, maestros de vida, este es el tema, ser abuelos, maestro de vida. Los saludamos al Padre Mario Oscar Llanos, quien es doctor en Teología Pastoral, máster en Psicología, entre tantos de los servicios que brinda aquí en la Iglesia. ¿Cómo te va, Padre Mario, desde Italia? Hola, Padre, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto. Aquí estamos, estamos listos para comenzar este nuevo día con el tema de los abuelos. ¿Será porque estamos en edad de ser abuelos? Bueno, pero lo cierto es que es un tema fantástico que nosotros a comienzo del programa, Padre, hemos movido un poquito el avispero en torno al rol para que vayan compartiendo y realmente ha suscitado muchos lindos mensajes. Unos mensajes más bonitos que otros realmente. Tenía un mensajito por allí que era un poquito extenso, pero bueno, sintetizaba un poco todo el sentimiento que genera el ser abuelo. Bueno, muchos mensajes que también han ido diciendo que se quieren preparar para este espacio, para compartirlo y escucharlo, así que después buscamos los mensajes. Si te parece también los que quieran agregarse a partir de este momento, bienvenido sea. Porque comenzamos ya a avanzar para desglosar hoy el tema del rol de los abuelos y qué alegría que es, ¿no?, en primer lugar, ser abuelos. Yo creo que los abuelos en el corazón de los nietos instilan simientes de cielo, porque son los que con todo su pasado también hablan del futuro de los nietos. La persona que se siente, que se convierte en abuelo, vive una experiencia muy fuerte de transformación personal. Para esta transformación, el abuelo y la abuela no hicieron mucho inmediatamente, han hecho antes, porque en realidad lo hacen los hijos de ellos, ¿no? Una transformación que hacen los nietos con su nacimiento. Se sienten muy felices, pero la experiencia actual del abuelo es muy diferente de lo que me parece atribuyen, les atribuyen a ellos los cuentos de hadas, ¿no? Hoy los abuelos son siempre más jóvenes, están siempre más ocupados que antes, van al gimnasio, al baile, estudian, trabajan, casi están ocupados a tiempo completo. Disfrutan de sus nietos, pero la forma de ser abuelos está en evolución constante, me parece a mí. Padre, dicen por allí que hay dos alegrías grandes en los abuelos, cuando los nietos llegan y cuando los nietos se van. Pero lo cierto es que en la mayoría de los casos son una bendición. Sí, yo creo que los abuelos experimentan ese sentimiento de bendición, de alegría, de satisfacción, de un logro, de una realización personal con este hito, ¿no? Del hecho del nacimiento de un nieto. Especialmente si la llegada del nieto es esperada y ha sido preparada con amor. Esas nuevas personitas con similitudes físicas, con algo de la propia familia, con algo de la propia vida, con una proyección vital que también se va entreviendo, les va cambiando la vida. Los abuelos disfrutan del tiempo vivido con sus nietos y sufren muchísimo cuando alguna razón no es posible. El rol ciertamente de los abuelos es distinto del de los padres, respecto al comportamiento de los nietos, a la educación, a la gestión financiera, y esto genera lógicamente también desafíos específicos. Yo creo que con las debidas diferencias individuales, los nietos en principio sienten un amor incondicional y gratuito en relación con los abuelos, también en la medida de su bondad, en la medida del hecho de ser buenas personas con ellos, ¿no? Claro, claro. Es importante también el rol de los abuelos en esto que parece ser polifacético. Sí, los abuelos, ellos desearían mucho la cercanía, la confianza de sus nietos para prevenir riesgos, para prevenir dificultades, también porque hay muchas influencias socioculturales y mediáticas muy fuertes hoy, y que a veces se alejan de la cultura y del modo de vivir de los abuelos. Hay muchas diferencias de lengua, de mentalidad, de hábitos, de puntos de referencia, porque cuando ellos eran niños, las cosas eran muy distintas. Claro. Y cuando va avanzando la edad, algunos abuelos se sienten lamentablemente inadecuados y concluyen que los tiempos han cambiado y que ellos no pueden estar en conexión con este tiempo. Esta sensación aumenta mucho con la distancia física de los nietos, ¿no? A veces también la cercanía física puede hacer que los abuelos digan eso que decíamos antes, ¿no? Qué lindos que son los nietos, sobre todo cuando se van. Sobre todo si son chiquitos y se mueren mucho. Los abuelos saben que la responsabilidad les corresponde a los padres. Ellos no fueron antes. Pero también saben que a veces tienen que aprender a morderse la lengua con sus hijos, con sus hijas, con sus yernos, con sus nueras. Respecto a los nietos. Y yo creo que un aprendizaje constante, importante de los abuelos es hablar o también callar, ¿no? Saber hablar al momento oportuno y saber callar al momento oportuno. El divorcio de los hijos, por ejemplo, Dios lo quisiera evitar a siempre, crea un entorno estresante, problemático para los abuelos que quieren preservar a sus familias de esa desintegración, de esa imposibilidad de ver o no ver a los nietos. Y lógicamente temen también responsabilidades o tareas que surgen en estas condiciones. Porque una separación, un divorcio traen muchas consecuencias serias, a veces también para el abuelo, que tiene que sustituir algunas presencias, ¿no? Padre, como decía Ceci recién, los abuelos entonces también de alguna manera con todas estas realidades que van cambiando y evolucionando, bueno, tienen que ser como abuelos en todo terreno, ¿no? Como polifacéticos, es así, ¿no? Sí, sí. El abuelo, hoy por hoy me parece que si antes tenía que saber moverse en muchas condiciones, hoy por hoy tienen que ser 4x4. O sea, son adultos especiales que cuidan a los nietos, que pasan tiempo con ellos, que los llevan a la escuela a veces, que los reciben en su casa. Una rara mezcla de sabiduría, de sonrisa, de amor. Ser abuelos es enseñanza, entretenimiento, es apoyo, es comunicación, es tradición. Y un rol que les toca hoy a los abuelos no puede ser considerado estático, no es el mismo que el de los abuelos de antes. Los abuelos eficaces son personas que tienen que estar en permanente cambio, en permanente adecuación a los tiempos nuevos. Un conocimiento profundo de los roles que van cambiando también de los abuelos les puede ayudar a ellos a una presencia más adecuada, más satisfactoria. Yo diría que eso obliga a todos, nos obliga a estar en permanente formación, no autoformación. Por eso también tratamos estos temas así en este ámbito. Sí, sí. Y bueno, sería importante entonces saber qué implica este rol para los abuelos. Sí. Bueno, nos pueden ayudar algunos estudios hechos, ¿no? Algunos han estudiado esta relación entre tres generaciones, relación trigeneracional en la familia, y que tiene en cuenta esa dimensión histórica, esa dimensión evolutiva, esa dimensión de desarrollo que va teniendo la familia, que integra una dimensión horizontal, que es la dimensión de la pareja y la dimensión de los hermanos, con una dimensión vertical, la de los abuelos, padres, hijos y nietos. Y estos estudios han señalado que lo que no ha sido resuelto en la vida de uno, muchas veces tiende a repetirse. Estamos casi, casi muy facilitados para repetir errores o condiciones. Muchas veces se repiten las historias. Y esto se convierte en una especie de deuda para las generaciones posteriores. El niño que es pequeño va internalizando los vínculos positivos, o también negativos, lamentablemente, con las figuras paternas, y eso le va permitiendo ir transfiriendo confianza y esperanza en las relaciones futuras, o lo contrario. El psicólogo Sterling, que es el creador de estos análisis, identifica tres modos de transmisión intergeneracional, y que creo que es importante para la reflexión de los abuelos y de los papás, que un día también lo serán. Estos tres modos son vincular, delegar, rechazar. El primer caso, del vincular, los vínculos presionan muy fuerte, mientras que en el último, en el de rechazar, la presión es inversa, se va contra el vínculo. Quien rechaza niega el vínculo. Quien afirma el vínculo lo tiene muy fuerte, ¿no? La delegación, en cambio, deja al niño un espacio de autonomía dentro de ese mandato familiar que todos tenemos, todos recibimos una especie de mandato de cómo ser, de cómo hacer, de cómo hablar, de cómo vivir. Es una educación constante. Y es un vínculo de lealtad. La persona puede salir de la familia para cumplir su mandato, pero luego vuelve para dar cuenta de lo que ha hecho. De estos estudios nace una técnica también para graficar, en ámbito de ayuda o de terapia, las propias relaciones intergeneracionales, o la estructura familiar. Los psicólogos la han llamado genograma, ¿no? Son los abuelos, en este caso, guardianes de las tradiciones familiares y sociales. Los abuelos son los responsables de la delegación, de la transmisión, de la conservación de las tradiciones familiares. Por eso decimos que los abuelos son los maestros de los rituales familiares, de cómo se hace el asado, de cómo se sirve la comida, de cómo se hacen las cosas antes de comer o después de comer. Son un bagaje cultural de base, una serie de elementos de sabiduría y de experiencia que los abuelos tienen y que van transmitiendo. También tienen en ese sentido una función conciliadora, unificadora en la familia de los abuelos. Con sus relatos, los nietos se descubren como parte de una realidad más amplia. Los nietos se benefician mucho de esa presencia de dos generaciones anteriores, ¿no? La sabiduría de los padres y la sabiduría de los abuelos. Experimentan la belleza de una tradición que les es transmitida por los abuelos y la transformación actual que es llevada a cabo por sus padres. Porque siempre los papás se distancian un poco de los abuelos por lógica, condición de la transformación social y cultural, ¿no? Y entonces los niños reciben la grandeza del conocimiento de los abuelos y esta transformación, esta adecuación a los nuevos tiempos que los papás están necesitando llevar adelante constantemente. Concretamente, los abuelos tienen una serie de actividades educativas que podrían ser, y creo que esto es muy bueno decirlo para que los abuelos se puedan mirar al espejo, contar historias y los primeros años de la paternidad que ellos tuvieron y de los padres que son los papás de sus nietos, ¿no? El compartir noticias de otros miembros de la familia más extensa, el ilustrar lo que hacen los tíos, los primos, otros parientes, hacer presente ese amplio tejido familiar que a veces es la familia alargada o extensa. Y luego también ofrecer a los nietos un espacio neutral, ¿no? Porque en la casa de los abuelos se une el pasado al presente y se mantiene también el pasado a través de la narración de los cuentos, de las fotografías, de los cuadros, de los viejos informes, de los periódicos, de las tradiciones orales, de la propia familia, del árbol genealógico, de las fechas importantes, de la historia familiar, dando así a los nietos una oportunidad muy linda de actualizar y de completar lo que ellos han ido recogiendo. También es muy bueno lo que los abuelos pueden hacer en este sentido, asumiendo un papel educativo oportuno, acentuando siempre lo positivo. Esto no nos vamos a cansar de repetirlo, hemos tenido esta aproximación siempre a todos estos temas. El abuelo que acentúa lo positivo, que evita la crítica o la reprimenda gratuita a los nietos, realiza un papel muy interesante desde el punto de vista de la formación para el futuro. Estar juntos, comer juntos, ver juntos la televisión, leer juntos un libro, entrelazarlo con lo cotidiano. El abuelo, cerca o lejos que esté, puede permanecer en el vértice de las actividades cotidianas de los nietos. Y para eso sirve la tecnología, el hecho de tener en las manos una tablet, una cosa así, que permite ver los rostros de los abuelos que hablan con ellos, que les dicen cosas, que les recuerdan cosas. Y ellos se pueden así también mantener al día con los gustos, con las tendencias de los nietos. Es muy importante que los abuelos sepan las referencias deportivas, artísticas, musicales, literarias que tienen los nietos, interesarse por las cosas de los nietos. Y también saber mantener las tradiciones. Hay cosas muy sencillas y muy ordinarias en la vida que los abuelos pueden enseñar con una buena práctica, sobre todo demostrando con el ejemplo, lavarse las manos, cortarse las uñas, vestirse bien, comer de forma socialmente aceptable, formas de comportamiento puntuales que vayan incluyendo también virtudes éticas, responsabilidades sociales para la educación de los nietos. Todo eso va ofreciendo, sin querer y sin querer queriendo, una especie de marco moral, donde se recuerdan los buenos modales, el respeto por los demás, la responsabilidad, la comunicación vital de los abuelos hacia los nietos y de los nietos hacia los abuelos. Y yo creo también que los abuelos, estamos en una radio que es expresamente manifestación de fe, también tienen una responsabilidad en la transmisión de la experiencia espiritual. El Papa Francisco ha insistido mucho en este rol de la comunicación, entre comillas, catequística, ¿no?, de los abuelos respecto a los nietos. Porque ellos pueden enseñar a rezar, pueden acompañarlos en las experiencias religiosas, pueden transmitir también su fe. Y, por cierto, también poder enseñar o comunicar habilidades particulares que los abuelos tienen y que podrían perderse con el tiempo, ¿no? Una lengua materna diferente, las distintas herramientas de la cocina, del campo, de la huerta, de la costura, de la caza, de la pesca. Todo eso puede ser enseñar a los nietos el arte de vivir mucho y de vivir bien. Una lectura recíproca de cosas de antes y los comentarios de esas cosas de antes, leer poesías y explicar qué quieren decir ciertas palabras. Invitar a los nietos a preguntarles por el pasado, ¿eh? Bueno. Qué lindo todo esto que vas contando, padre. Un papel también educativo, ¿no? Permanente ahí con los nietos. Sí, en este sentido creo que un papel educativo tiene mucho de particular respecto a la gestión del dinero, a la gestión de los regalos, ¿no? A veces los abuelos dicen a los padres, a vos te toca educar, yo tengo que mimar. Y sí, un poco es cierto. Pero también es cierto de que a veces los abuelos compran lo que los padres niegan y que están más dispuestos a abrir sus bolsillos por los nietos que lo que lo están los padres. Bueno, pueden ayudar a satisfacer necesidades básicas cuando cuentan con recursos. Pero también es cierto que aquí en esto se requiere gran equilibrio y cuidado educativo. Se requiere mucha sintonía con la educación de los padres. Creo que hay dos claves muy importantes para poder ayudar a los padres y a los nietos. O sea, a los hijos y a los nietos. Una, el interés por el nieto y el interés del nieto. ¿Qué es lo que al nieto le interesa? Porque no hay peor cosa que un regalo no deseado, por ejemplo, ¿no? Y la otra, el deseo de los padres para evitar conflictos intrafamiliares o en la pareja parental. Porque también puede ser que un regalo que un abuelo hace con mucho agrado puede no ser del agrado de uno de los dos o del otro y, en fin, crear un poco de conflicto, ¿no? Es necesario que los abuelos tengan cuidado de no dirigir la familia de sus hijos con el dinero. Porque esto puede ir vaciando a veces el espacio de decisión de los padres o también mal educar a los nietos. Un regalo debería ser siempre una mediación educativa y no lo contrario. El regalo es una cuestión muy delicada, es muy hermosa, pero también puede ser de ayuda o de desayuda, ¿no? A la función educativa de los padres. Es esencial la prudencia con el criterio de que lo demasiado pesa y que lo demasiado poco indispone. Y también hay una ida y vuelta, ¿no, padre? Esta experiencia educativa que tienen los abuelos con los nietos, pero también los abuelos, de alguna manera, en el tiempo continúan siendo, ¿cómo puedo decir, educados por los nietos? ¿O aprenden de los nietos? Todos los días creo que los abuelos pueden aprender de los nietos porque efectivamente los nietos en una cultura digital, por ejemplo, están mucho más adelante que los abuelos, fácilmente, ¿no? Son los que enseñan a encender el teléfono y a manejar el teléfono, o los aparatos de música, o toda la tecnología, computadoras y algo más, ¿no? Entonces, los abuelos harían muy bien a mantenerse atentos y conscientes de lo que dicen los nietos, a las actividades, al lenguaje que utilizan, a esa actualización cultural gratuita que pueden dar los niños a los abuelos. Entonces, mantenerse activos, que puede asegurar mucho la lozanía del abuelo, la juventud del abuelo, que le permite estar al día en esa dinámica cultural, que también le va permitiendo descubrir aspectos nuevos de la vida, que les agradan a los nietos. Yo creo que hay mucho que aprender de los nietos porque ellos pueden enseñar cosas muy importantes, muy divertidas a los abuelos, ¿no? Estar cerca de ellos permite a los abuelos aprender mucho de, también, como digo, de tecnología y de las cosas nuevas de la vida. Perfecto. Bueno, esto de alguna manera también alienta a los nietos, les da autoestima. Yo le puedo enseñar a mi abuelo qué orgullo, qué alegría, ¿no? Para un nieto decir que le puede ayudar a su abuelito a, por ejemplo, a prender la computadora, como vos decías. Entonces, hoy, tan importante que es el acceso a la tecnología para los abuelos, por ejemplo, a la hora de cobrar la jubilación, a la hora de hacer los pagos, que todo se hace a través del teléfono celular, de una tablet, de una computadora. Y todo esto, Padre, se da en el marco, a veces, muchas veces, en que los abuelos, no solamente porque los visitan, sino que pasan mayor cantidad de tiempo porque, en muchos casos, son cuidadores de los mismos nietos. Y ese es todo un tema, ¿no? Sí, son los babysitters, ¿no? Son los cuidadores los que se ocupan de estar al lado de los nietos cuando los padres no pueden estar. Hoy por hoy, casi no hay familia que no tenga, que no haya el trabajo del papá y de la mamá, a veces dos trabajos, y correr para un lado y correr para el otro. Y en ese caso, los abuelos son una suerte de puerto, de puerto seguro. Yo creo que el abuelo, en este caso, es un sostén incalculable para la función de los padres y para el crecimiento de los nietos. Y eso debería ser consciente también de sus recursos y de sus límites. Es decir, conscribir el tiempo que pasa con los nietos, también para defenderse a sí mismo. Porque a veces, yo escuchaba a veces de abuelos que dicen, yo no llego a tener la fuerza que tenía antes para estar al lado de los nietos. Y es cierto, ¿no? Porque las fuerzas se van perdiendo con el paso de los años. Yo creo que en el diálogo, sincero, verás, va a ser siempre un instrumento de agrado y de estabilización de la función del abuelo o de la función de los padres, ¿no? Bueno, y uno podría preguntarse qué estrategias se pueden brindar para superar, para alcanzar este reto de ser abuelos. Bueno, son temas, lógicamente, mucho de esto podríamos hacer hablar a los abuelos que tienen experiencias concretas todos los días, ¿no? De hacer su función, de vivir su realidad. Pero creo que una cosa importante es jugar un equilibrio entre proximidad y distancia. Una cosa importantísima, ¿no? El hecho de enviar mensajes, fotos, regalos, de grabar y luego enviar, de estar presentes, de hablar por teléfono, de llamar, de mantener los rituales, de mantenerse informados, de preparar encuentros y también de saber dar sorpresas en ocasiones especiales de los niños, en ocasiones de espectáculos, de eventos escolares, de deportes, que son preparadas con los padres y que al mismo tiempo facilitan la visita de los nietos a su casa. O sea que haya una especie de proximidad y de distancia manejada con un cierto criterio. Eso es un elemento muy importante como estrategia. Otra, me parece que es, bueno, la relación con los hijos y con sus cónyuges. O sea, saber jugar ese rol de cercanía, de discreción, de prudencia, estableciendo límites, ¿no? Con los hijos y con los cónyuges. Los abuelos deben saber dejar que los hijos puedan aprender y también acoger a sus nietos con equilibrio. O sea, un papá joven va a cometer errores inevitablemente. Y esto no es el fin del mundo, porque los papás de otros tiempos también cometieron errores. Claro. Si así podemos decir. Entonces, el abuelo, muchos tienen que observar, guardar todo en su interior y en el momento justo, del modo justo, tirar una palabrita y no decir una palabra. Porque unas son pocas y dos son muchas a veces, ¿no? Entonces, ser capaces de apoyar y de sostener las decisiones y las opiniones buenas de los padres. Y cuando hay opiniones diferentes, hablar siempre en la ausencia del nieto, siempre en el momento oportuno de personas adultas. Bueno, teniendo esa prudencia para hablar sobre cuestiones en las cuales se puede estar en desacuerdo sobre estilos de crianza, gestión de sueños, de dinero, de la alimentación. Saber dar una opinión con honestidad, pero también tomando distancia. Diciendo, yo creo que, yo, a mí me parecería que, podría ser, ¿no? Ponerlo siempre como potencial para que la otra persona pueda pensar y no se vea casi, casi como obligada a rechazar un buen consejo o una buena opinión. No criticar, no juzgar, no sustituir a los padres. Ser flexibles y también hacer siempre comentarios positivos y constructivos. Yo digo siempre que en esto es mejor felicitar que criticar. Padre, lo que venís contando, de alguna manera, da cuenta de que los abuelos que son padres de sus hijos y ahora sus hijos tienen niños, de alguna manera los continúan educando, pero ahora los educan no solamente como hijos, sino ahora como padres. ¿Cómo hacer para comunicar cuando algo no va? En lo práctico, por ejemplo. ¿Vos tiraste alguna idea? Sí, creo que sí, que una cosa importante cuando nosotros decimos alguna cosa es no generalizar, ¿no? Por ejemplo, no decir cosas en forma genérica. Lo hiciste todo mal. No, no lo hiciste todo mal. Se te quemó la sopa, ¿no? Es una cosa que salió mal. No todo salió mal. En forma directa, ¿no? Si te subís a esa pared, estás en peligro, y no en forma indirecta. Vos estás mal de la cabeza, te subís, haces esas cosas que no tenés que hacer. Son cosas que son poco directas. O sea, justifiquemos la intervención educativa mirando a la cosa que hay que decir y no a otras cosas sueltas, ¿no? Y también intervenciones que puedan generar responsabilidad. Ahora, si bajás la música, vamos a poder conversar mejor. Y no decir, te he dicho mil veces que bajés el volumen, ¿no? O bien hablar sobre lo que es un comportamiento y no sobre la persona. Por ejemplo, decirle a uno, no es muy elegante que comas con la boca abierta, ¿no? Y no decirle a la persona, sos un maleducado, no sabes comer, ¿no? No sé si me explico. Puede haber modos de hacer observaciones que sean muy puntuales y que corrigen ese punto y que defienden la integridad más amplia de la persona. Entonces es necesario razonar sobre lo que los abuelos, sobre lo que los padres consideran un comportamiento aceptable o no, sobre las normas que se deben respetar. El límite del respeto lo marcan la seguridad y la integridad de los nietos. Porque a veces podría haber cosas que pueden poner en riesgo la seguridad y la integridad de los nietos. Y en ese caso los abuelos están también obligados por conciencia moral a defender la integridad y la seguridad. Porque cuando hay riesgos graves, lamentablemente a veces los papás también cometen cosas que no deberían cometer, ¿no? En todo orden, en todos los órdenes. Y los abuelos tienen que tener también esa... Que entienden mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar. Tienen que tener esa conciencia despierta de poder ayudar a los nietos porque son la parte más vulnerable de una familia. No pueden aceptarse negligencia, maltratos, abusos o cosas de este tipo, ¿no? Que pueden entrar incluso en ámbitos legales a veces. Es muy importante tener esa conciencia de abuelos que están atentos a que los nietos puedan crecer seguros e íntegros. Bien, y la pregunta vendría cuando hay separación, ¿no? De los hijos, cuando ya no está la unidad familiar, ¿cómo es en este caso? Bueno, todos sabemos que las separaciones y los divorcios, lamentablemente, que son el peor negocio de la vida para una pareja, crecen en forma alarmante, ¿no? Muchos segundos matrimonios, lamentablemente, repiten a veces los errores del primero. Y en este caso, los abuelos son una parte segura para los nietos y se van a ver en dificultades también ellos porque intervenir en nuevas uniones o estar detrás de las separaciones son cosas desgastantes, son estresantes. Aún en la ansiedad y en la angustia, ellos de todas maneras son una base segura para los nietos. La separación crea dificultades muy especiales para, por ejemplo, las visitas de los abuelos, ¿puedo ir? ¿No puedo ir? ¿Con quién vas a estar? ¿Vas a estar con el papá? ¿Vas a estar con la mamá? Otro foco problemático en este caso es el divorcio de los abuelos, porque no solamente se divorcian los padres a veces, a veces también se divorcian los abuelos. Allí parece que los cimientos de una familia pueden derrumbarse, ¿no? Y eso trae emociones muy dolorosas. La familia que a veces se extiende en estos casos genera relaciones que no tienen mucho vocabulario, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo le digo al compañero no casado de mi hermana? No es mi cuñado. Yo lo llamo mi cuñado adjunto. Un término nuevo. Sí, porque no tenemos términos, porque genera nuevos problemas. Hijos e hijastros, nietos y personas parecidas a los nietos, pero de otra sangre. Personas parecidas a los abuelos, pero de otro pelo. Entonces son necesarias competencias muy importantes de orden relacional, que son mucho mayores que lo ordinario. También una cuestión muy importante es el cuidado de los nietos en estos casos. En caso de separación, de divorcio, los abuelos tienen que centrarse en los nietos. Comprender, invitar, invitar a expresarse, tener un acuerdo fundamental con las personas comprometidas en esto, sobre el tipo de ayuda, sobre la confianza. Una imparcialidad fundamental que les permita poder continuar a ayudar a los nietos. Porque también en esto, si toman parte o si toman partido para un lado o para el otro, pueden perder la posibilidad de estar al lado de los nietos que son, como digo, los más vulnerables. Y si los nietos tienen que ir a vivir con los abuelos, los retos son más grandes. Porque para un abuelo que tiene que recibir a sus nietos en su casa, hay mayor estrés, no es tan fácil a veces mantenerse con la misma salud en otras condiciones, afrontar gastos más exigentes, tareas más difíciles con niños pequeños. El abuelo ahí entra en otra dimensión, se convierte en abuelo-papá o en abuela-mamá. Padre, ya estamos casi sin tiempo y simplemente antes que nos dieras una conclusión o un breve pensamiento, te quería preguntarte esto, vos venís hablando de los abuelos en contacto con los nietos. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, la pareja del hijo o de la hija se opone a que los abuelos puedan ver a los nietos? Eso es una realidad que se da muy seguido y los abuelos realmente quedan muy angustiados y no saben cómo elaborar esta situación. Creo que en este caso es necesaria la formación de las parejas para que comprender que un abuelo no es un estorbo, sino que es un patrimonio, ¿no? Un patrimonio de experiencia y que sean tus padres o mis padres tienen el mismo derecho a estar en cercanía con los hijos y que si puede haber algún error o algún límite de parte de un abuelo, puede haber muchas otras cosas que son positivas. O sea, hace falta también un poquito de juego de cintura en nuestras relaciones con las personas mayores que necesitan de esto. Negar la presencia de un nieto en la vida de un abuelo es un daño muy serio a nivel de caridad cristiana y a nivel de humanidad, ¿no? Por eso, sí, yo creo que en este caso es necesario reflexionar como parejas también pensando a que ambos tienen necesidad los unos de los otros, los nietos de los abuelos y los abuelos de los nietos. Lógicamente, cada uno tiene los límites que tiene, porque sabemos que un abuelo a veces puede tener sus límites o su carácter o su modo de ser, y bueno, entonces habrá que crear unas condiciones adecuadas para que los movimientos no creen golpes demasiado fuertes en el camino. Bueno, cuántas situaciones de vida que nos van contando aquí los oyentes, pero bueno, estamos muy ajustados. Gracias a todos los que han ido participando, Sandra, que nos dejaba un mensaje muy especial, Ana también, Marcela Cejas, una amiga conocida de la familia a quien le mandamos un cariño, y está muy contenta de escucharte, Padre Mario. Gracias, gracias a Marcela también, a la gente que nos escucha, la gente que ha mandado sus mensajes, ojalá los pudiéramos recibir. Creo que tenemos que concluir, porque el órgano se nos ha ido. Yo quisiera recordarles y decirles a los abuelos que el abuelo es alguien con plata en el pelo, porque tiene pelos plateados, pero tiene oro en el alma, oro en el corazón. Y ese oro es el nombre del amor incondicional, de la bondad, de la paciencia, del humor, de las lecciones de vida, que muchas veces pasan con un chocolate de la mano de los abuelos a la boca de los nietos. Te mandamos un abrazo grande, Padre. Gracias.